La libertad sindical y la negociación colectiva Siendo el trabajo personal el medio de desarrollo por excelencia, sostenemos que la empresa es una comunidad de progreso compartido, y que el fruto de este trabajo colectivo se ve reflejado en una productividad integral derivado de las aportaciones de trabajadores y empresarios para contribuir al desarrollo productivo de la empresa y del país. Como se manifiesta en la declaración del compromiso social del empresario, en la USEM creemos en la libertad como derecho fundamental de la persona, y en la empresa como instrumento eficaz para la generación de empleos, de riqueza y de desarrollo sostenible y sustentable. Según la USEM, una empresa gestionada con responsabilidad social y solidaria favorece la movilidad de la sociedad, la paz y el desarrollo de todos los grupos con los que se relaciona. Los cuales son condición esencial para una asertiva y justa relación entre colaboradores, sindicatos y empresarios en torno al desarrollo de una empresa competitiva, productiva y eficiente, para atender y acrecentar tanto el mercado interno como participar exitosamente en la globalización. Esta ratificación es parte muy importante para la urgente transformación del mundo del trabajo que, juntos todos, debemos emprender vía los ajustes en la legislación laboral y la práctica coherente en las empresas, para tener un mejor México en el siglo XXI. Sin duda el diálogo respetuoso y efectivo, el compromiso mutuo por buscar el desarrollo compartido de la empresa y el trabajador, la responsabilidad ética en la toma de decisiones, el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de liderazgo asertivo y de negociación, así como el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, son componentes esenciales para el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento responsable de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en beneficio de un desarrollo integral de todos los mexicanos. En este sentido, invitamos a que el gobierno federal ponga en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas en las que participen las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, para que intervengan en las modificaciones y adecuaciones legislativas que se requieren para una interpretación adecuada de la aplicación del convenio referido. Asimismo, invitamos a los empresarios, sindicatos, trabajadores, autoridades y legisladores al diálogo y a la búsqueda de los mecanismos para hacer realidad este nuevo mundo del trabajo.